Hermano Puertas, ¿los hijos de los pastores también deben hacer ayunos? Sí, el ayuno es para todos. Cuando en Nínive estaban condenados a ser destruidos por la mano de Dios, el rey decretó ayuno y oración, hasta para los animalitos. Ayunaron los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños y hasta el loro lo pusieron en disciplina. Durante tres días nadie comió en Nínive y Dios perdonó a la ciudad de Nínive y no la destruyó. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer, ninguna religión...